este año no ha sido nada fácil pero a pesar de todo gracias a tu entrega tu esfuerzo a lo que juntos hemos hecho hoy estamos aquí más fuertes a pesar de la distancia hoy estamos más unidos que nunca todos juntos por la misma causa todo un planeta unido por un mismo fin tu salud y la de todos y hoy ya es navidad la fecha más linda del año y no la dejaremos de celebrar a pesar de la distancia que tenemos que mantener para seguir cuidándonos entre nosotros mismos permaneceremos juntos de corazón porque somos divantistas de corazón feliz navidad te desea demon tech demon tech Gracias por ver el video.